Combatientes talibanes suicidas atacan prisión y liberan a más de 350 internos. Combatientes talibanes atacaron una cárcel en Ghazni, a 120 kilómetros al suroeste de la capital de Afganistán, Kabul, la madrugada del lunes, liberando a cientos de prisioneros. Un periodista vio los cadáveres de dos atacantes todavía con chalecos suicidas y un coche en llamas que había sido utilizado para destruir la puerta principal de la prisión. El vicegobernador de la ciudad de Ghazni dijo que siete atacantes talibanes y cuatro miembros de los servicios de seguridad murieron. Los atacantes liberaron a más de 350 presos, entre ellos 148 que eran una amenaza para la seguridad nacional. El ataque comenzó a las 2 de la mañana cuando los combatientes talibanes atacaron la puerta principal de la prisión con un coche bomba. Los talibanes, que estaban vestidos con uniformes de seguridad afganos y chalecos suicidas, también dispararon rondas de mortero. La prisión no tenía fuertes medidas de seguridad ya que se consideraba lo suficientemente cerca del centro de la ciudad para que los refuerzos llegaran rápidamente, pero los combatientes miraron las carreteras que conducen a la cárcel.